Para este proyecto estoy utilizando el gancho número 7 y estoy utilizando una lana de 2 milímetros. ¿Por qué voy a trabajar con un gancho más grande? Porque quiero que el tejido no me quede muy apretado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Tomaremos la medida del contorno de la cabeza para saber cuántas cadenas o qué tan largo debo tejer mi primera cadeneta. En este caso el contorno de la cabeza es de 54 centímetros, entonces debo tejer una cadeneta que mida 54 centímetros de larga. Solamente vamos a tejer de esta manera hasta obtener el largo necesario. Obtenido ya el largo deseado en las cadenetas, vamos a colocar la cadeneta de modo que nos quede derecha, que no nos vaya a quedar entorchada. Y venimos y unimos la primera con la última con un punto deslizado. Nos constatamos que nos haya quedado derecha porque si nos queda torcida nos va a generar problemas. Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a levantar tres cadenas, una, dos y tres. Y sobre cada uno de los puntos de la cadeneta voy a tejer un punto alto. Sacamos y sacamos. Tomamos una lazada, metemos en el punto, sacamos una y dos veces. Con este punto vamos a trabajar esta parte. Y así lo vamos a hacer hasta regresar nuevamente donde hemos iniciado. Terminadas las varetas, vamos entonces a buscar la primera varetica que hicimos y vamos a unir con puntito deslizado. Venimos acá, la buscamos y unimos con un punto deslizado. Bien, teniendo ya... Terminada nuestra primera vuelta vamos a levantar las tres cadenas y vamos a iniciar con la segunda. ¿Cómo vamos a empezar nuestro tejido acá? Levanto mis tres cadenas y tejo los siguientes cuatro puntos cada uno en su respectivo lugar. Serían dos, tres y cuatro. El punto número cinco lo voy a tomar de esta manera, pasando el gancho por atrás y el punto número seis voy a hacer lo mismo. Nuevamente voy a tejer cuatro puntos. Nuevamente el cinco, tomando la hebra por atrás. De la misma manera el seis, tomando la hebra por atrás. Y estos puntitos los estoy haciendo entonces en relieve. Nuevamente tejemos nuestros cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cada uno en su respectivo lugar. El quinto nuevamente pasando el gancho por atrás. Y el seis lo mismo. Y así vamos a hacer hasta obtener los puntos necesarios para regresar a donde hemos iniciado. Bien ¿Qué vamos a hacer? Yo ya acá hice tres vueltas Lo que vamos a hacer es seguir llevando siempre el mismo motivo Entonces vamos a tejer las cuatro Dos Tres Cuatro Y las dos que vienen por detrás Una Y dos Nuevamente tejemos las cuatro Y así vamos a hacer vuelta tras vuelta Hasta lograr que el gorro quede a la altura de la oreja O sea, lo que mide de la corona de la cabeza hasta la altura de la oreja Eso lo vamos a hacer en altura de esto que estamos haciendo En este momento ya tengo el alto deseado para mi gorro A donde voy Son exactamente 18 centímetros desde donde inicié Desde donde inicié hasta donde acabo de terminar Durante las tres vueltas siguientes Lo que voy a hacer es que puntos bajos Este tomando una lazada Sacamos Y pasamos por las tres Esto lo voy a hacer durante las tres carreras siguientes Esto ya sería para hacer el borde del gorro Que va a ser la parte de abajo Vamos a hacer esto durante tres carreritas De esta manera Y nos va a quedar entonces este puntico Terminadas las tres vueltas de punto medio He cerrado con un punto deslizado Y he sacado la hebra y rematado la puntada ¿Qué vamos a hacer? Esta es la parte que nos debe quedar Para la parte de arriba del gorro Entonces, he enhebrado Una aguja de estas En el mismo color del hilo De la lana con la que vengo trabajando Y lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer puntada de esta manera Voy a buscar la que es la parte de atrás Donde estaba uniéndola Puntada Y voy a empezar a pasar Punto alto por punto alto De esta manera Y así Hasta dar por completo La vuelta A todo el gorro Y volver a salir Donde he iniciado Habiendo pasado ya la hebra por todo el contorno Lo que voy a hacer es Si ustedes desean Pueden ponerla en doble Para que sea más fuerte Lo que vamos a hacer ahora es Apretar Hasta cerrar completamente la parte de arriba Vamos a apretar Si es en doble es mucho mejor Porque se nos hace más fuerte Y podemos cerrar con más fuerza La idea es que quede Completamente cerrado acá Y vamos A cortar las hebras Y hacer un nudo bastante fuerte De modo que Nos cierre bien Hacemos el nudo Un nudo ciego en este caso Y así nos va quedando entonces el gorrito Acá está ya el gorro totalmente terminado Si desean entonces Le pueden doblar esta parte hacia arriba Y va a quedar así Esto vendría siendo el costado Y así nos queda entonces Por la parte de atrás Bueno mis amigos Una vez más espero que mi aporte Haya sido de utilidad Un abrazo para todos Gracias 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 Gracias